La investigación que adelantan científicos de la Universidad Federal de Sao Paulo, y que fue presentada en la Conferencia Internacional del SIDA, alberga gran ilusión de encontrar la cura contra la enfermedad. Esta podría encontrarse en el cuerpo del conocido paciente de Sao Paulo, quien se convertiría en la primera persona en todo el planeta que supera el virus utilizando únicamente medicación. Yo soy el primer paciente del mundo en ser tratado y posiblemente curado con tan solo medicamentos antirretrovirales sin cambiar mi médula, sin revolver mi sangre. Eso para mí es muy gratificante. Para confirmarse su cura del VIH, aún faltan por completarse los dos años que se requieren de espera tras la eliminación del virus. No obstante, el doctor líder de la investigación, Ricardo Sobi Díaz, es optimista de que la enfermedad no regrese al paciente. Tenemos una perspectiva de ver algo más o menos único. Hemos visto esa epidemia surgir y de una forma tan mortal. Hemos conseguido controlarla con medicamentos y ahora tenemos la posibilidad de hacer que desaparezca. De darse todo, significaría un enorme avance en la lucha por eliminar la enfermedad, lo cual solo se ha dado en dos pacientes, en Londres y Berlín, luego de un arriesgado y agresivo trasplante de médula.